advertencia el contenido de este vídeo para algunas personas puede ser ofensivo o no de su agrado ya que pertenece a la religión yoruba esto es una lectura general y el contenido de esta lectura es extraída de un libro de odun o signos lo que quiere decir que no todo lo que escuche del signo tiene que corresponder con su vida real el propósito del vídeo es ayudar a personas a leyas o sea iniciados y personas consagradas en la religión gracias por su comprensión hola mi nombre es ocho en el inglés y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida sagitario las cartas que van a hablar para ti en este mes de diciembre son la siguiente una carta con oricha y dos cartas dándote un símbolo numérico que va a durarte de 15 a 21 días el oricha que está hablando es obtúa obtúa fue uno de los primeros orichas que pisó la tierra y participó con las deidades de las demás deidades de la religión yoruba en la creación en lo católico se suele sincretizar con jesús de nazareno o el santísimo sacramento obtúa está hablando aquí en esta carta te está aconsejando que la persona debe tener claro lo que va a ser que dice que esta es una época de cambio está llegando a ti diferentes situaciones que se están presentando y esas situaciones debe saber elegir porque dice que la persona como que hay descontrol en su vida como que está pasando por una situación que hay desbalance de en algunas cosas quizás en el trabajo en el amor o en la familia dice que todas estas cosas que como que lograr que ese cambio que está llegando saber vencer las dificultades y abrirse puertas para que las oportunidades lleguen y la prosperidad la evolución todas estas cosas aquí habla mucho de que la persona tiene que cuidarse mucho los nervios porque es una carta que está hablando de que quizás te estén tengas deuda quizás tenga préstamos que hayas pedido o cualquier cosa de esta porque es una carta que habla de esto y que la persona como que a veces como que toma las las cosas a principio no las piensa y después trae consecuencias pero y después como que quizás esto te trastorne poco un poco las preocupaciones dice que hay que saber balancear la vida dice que por todo no nos podemos volver loco hay que hallar una solución hay que preguntar pedir consejos es lo que está diciendo la carta dice que en la inestabilidad matrimonial que si conversar mucho con la pareja buscar solución aquí habla mucho de que la persona en lo religioso debe acercarse más a la religión que a veces me entiende como que la persona reniega o que quizás la persona sea como santo tomás ver para creer que tienen que pasarle las cosas para entonces decir a debo de recurrir a tal oricha o tal santo a pedirle esto porque me hace falta la ayuda dice que no que aquí la persona debe de tratar de de hacer las cosas bien aquí está mandando mucho que dice que agarre 88 bolas de cascarilla y las deshaga en agua y le ponga manteca de cacao 8 pedacitos de manteca de cacao este baño y le ponga perfume y flores blancas y se dé un baño con esto principalmente es un jueves y habla mucho de de que la persona le pida mucho a batalá y audúa para que para salir de los problemas situaciones que tengas o esté enfrentando de justicia situaciones en el trabajo situaciones en el matrimonio todo esto debes de pedirlo también está hablando mucho de que la persona debe de darse baños que trate de conseguir hojas de maíz al menos de hojas de nueve más de ocho mazorcas perdón de maíz y esas hojas con esas hojas las vas a poner a hervir y te vas a dar baños le vas a poner un poco de cascarilla de agua de florida y te vas a dar baño con maíz para dice que para la evolución que esto se lo pidas mucho batalá que a pesar de que batalá es un oricha que casi siempre siempre se acude por salud o por estabilidad mental o cosas así por el estilo le pidas me entiende evolución económica también que él te la puede dar aquí esta carta está viniendo en ira y te está dando una bendición está diciendo ira dilú prosperidad y buena nueva suerte o sea un cambio que viene en tu vida busca el cambio abre las puertas para que llegue ese cambio te está diciendo la carta aquí está dando un signo el 9 de cocos y el 6 de cocos está dando 96 o satón tío vara es un signo que dice que la lengua es el azote del cuerpo que dos carneros no beben agua en la misma fuente a veces las personas quizás en la pareja como que son muy testarudas o que piensan igual o que la forma de pensar de las personas hay que cambiarla un poco porque dice que a veces las personas son porfiadas y que tienen una idea fija y hay que cambiarlas a la visión a veces en el matrimonio o en las situaciones que se le presente la persona debe buscar una estabilidad dice que una retirada a tiempo vale más que una batalla perdida dice que aquí la persona no conoce amigos ni conoce a sus enemigos que tiene que cuidarse de todo lo que lo rodea porque dice que quien menos usted imagina puede ser su enemigo aquí habla también que donde manda capitán lo manda marinero es un refrán que habla mucho más frefú un chango 8 1 ya el agua al gallo batala o banan y dice que odúa según los espíritus los muertos algún valor de yeguay o que estos son los horichas que están hablando en este signo dice que la autoridad tiene una sola cabeza en este signo no hace que la inteligencia domina el poder de la fuerza o sea que usted no puede con fuerza vencer sus dificultades siempre con inteligencia dice que aquí hay que limpiarse mucho anteriormente obtuvo mandó la limpieza para evolución persona empieza también puede salir para para salud y estabilidad porque dice que aquí la persona la enfermedad lo está persiguiendo en este signo dice que la persona no puede guardar armas porque dice que puede haber un pleito una situación una discusión y dice que la persona como que puede perder la visión de lo que está sucediendo y sacar esa arma y herir a otra persona hay que cuidar mucho hay que hacerse limpieza frente algún sobre todo y pedirle mucho o ya más frefú un yema ya también en este signo aquí dice que changó hay que ponerle ñame asado y ponerle señames asado a changó con bastante manteca de corojo por encima dejárselo por seis días con dos velas pidiéndole resolver cualquier problema que usted tenga ya sea de enfermedad de salud de lo que quiera vencer si es enfermedad y pidiendo salud haga esto o si quiere buscar desenvolvimiento económico también lo puede hacer aquí dice que es marca de ese crédito que la persona un ejemplo la quieran desacreditar en público la quieran hacer quedar mal aquí la persona la pueden abochornar en público dice que usted no use ropa de rayas diagonales o atravesada porque dice que quizás usted cuando coronó su santo aquí le salió en su signo y dice que le está prohibiendo esto dice que aquí la persona puede tener caminos agayú con este signo puede ser hijo de agayú o debe de usted a ponerle muchos adimu y atender muy bien agayú porque agayú dice que va a resolver sus problemas en su vida dice que la persona le prohíben en este signo ir a la plaza porque más frefú un o ya dice que aquí la persona va a la plaza solamente a hacerse limpiezas en marca falta de respeto a yemayá dice que yemayá le va a perdonar eso pero que dice que tiene que primero limpiarse limpiarse con un gallo y dice que que reforzar a su ángel de la guarda y tiene este signo en la cabeza así que tiene que hacer mucho esbo y ponerle muchas cosas a changó y poner a changó al lado de yemayá y encenderle dos velas y pedirle los dos orichas porque dice que aquí zapateros a sus zapatos dice que cada quien tiene que buscar un oficio la persona tiene que buscarse un oficio empezar a enderezar su camino porque dice que aquí la persona puede tener tropiezos en la vida y por este signo la persona tiene que estar me entiende con una estabilidad en su vida hacer las cosas bien aquí en este signo dice que la persona puede juntarse con personas de nacionalidad o origen asiático habla mucho de la china de la tierra de filaní me entiende hay chinos o personas que pueden me entienden en su familia o la persona puede emparejarse con alguien de aquí dice que algún cría el más poderoso se crea el más como el más poderoso del mundo en este signo o sea más frefón o un en este signo que vence todas las situaciones que la persona tiene dice que es un signo que hablan de personas afeminadas de personas me entiende homosexuales que practican el sexo con personas del mismo sexo está hablando mucho de que en este signo nace esa práctica habla mucho de que la persona desea amarrar a un ejemplo la mujer desea amarrar al hombre o el hombre desea amarrar a la mujer porque hay situaciones que se presentan pero dice que aquí las cosas hay que dejarlas me entiende al destino pedirle a dios y que si no es la persona que estaba indicada por usted no no tenga nadie amarrado a su lado o no mantenga a nadie a la fuerza a su lado dice que aquí hay como una guerra que la persona desea terminar porque dice que ha tenido muchas amarguras y que dice que otras personas le han hecho muchos daños dice que la persona tiene que ser evolutiva porque este es un signo que habla mucho del aire que la persona es incontante o que pasan cosas en su vida que quizás después la persona pase por mucha inestabilidad sobre todo en la juventud que le sucedan muchas cosas o que la persona tenga fracasos o que la persona aprenda de esos fracasos aquí dice que usted debe medirse mucho lo que habla dice que no alarde aquí la persona puede pasar de la riqueza a la pobreza y viceversa voy a estar bien económicamente pero mañana caer en una situación y hay desequilibrio económico este es un odum o sea un signo que es positivo no es que todo sea malo ni que vayan a sucederle todas las cosas recuerden que esto es general es una tirada general pero que dice que la persona no puede vivir confundida debe asegurarse lo que quiere y lo que quiere ser y lo que quiere lograr en su vida aquí dice que la persona no puede vivir de ilusiones porque puede morir de desengaño dice que nunca cuente los pollitos antes de nacer aquí habla mucho de que la persona a veces su misma familia es quien lo destruye su misma familia es la que le pone el pie para que usted tropiece y se caiga aquí en general dice que habla mucho que la persona tiene que atender los himaguas o recibir los himaguas si usted está empezando la religión o algo así o si ya es santero y no tiene recibido los himaguas dice que es importante en este signo recibir los himaguas porque dice que hay una estabilidad que va a ser como sus pies como que le va a afirmar algo de esto recomendaciones no sea tan arriesgado en sus cosas para que no fracase a veces debe de meditar lo que va a hacer de pedir consejos a personas mayores sobre todo no ser orgulloso ser una persona al menos humilde es lo que está diciendo no cargue armas cuídese de no caminar por lugares oscuros ni en las esquinas no salir tarde en las noches dice que se cuide mucho de quemaduras de agitaciones de sufocaciones habla que habla que no se puede la persona no puede estar cuando hay tormenta fuera de la calle en la calle cuando hay brisa fuerte porque es un signo que habla mucho o ya y los truenos por 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 changó mafre fue un changó aquí o ya dice que juegue billetes de lotería que quizás usted puede llegarle una suerte a través de la lotería está hablando de que la persona a veces quiere decirle las verdades en la cara a las personas o que se acostumbra a decirle que verdades en las caras a las otras personas lo que no le gusta a usted lo dice muy espontáneamente pero que a veces esto ha traído situaciones a la persona y que la persona debe ser juiciosa que debe medirse por muchas verdades que quiere decir y por muchas verdades que quiera expresar tiene que a veces medirse y no hablar demasiado porque a veces se puede buscar enemigos de gratis dice que hay que cuidarse de sinusitis de adenoide de los músculos de los ojos hay que cuidárselo mucho porque dice que la persona puede padecer de la vista de las mujeres cuidarse mucho del útero de artritis aquí nace el sol y las estrellas en este signo habla de picaduras de arañas que tienen que cuidarse habla del veneno del comercio de las mercancías la persona puede ser buen comerciante o algo de esto aquí la persona dice que tiene que limpiarse con candela o sea quizás me entiendes si eres hijo de changó una vez al año debes de hacerlo a crear como especie de una fogata y brincar esta fogata varias veces pidiéndole a changó apartar toda su lado porque la candela dice que como que es una limpieza que se está haciendo usted esto es como un ritual que se hace o algo así siempre supervise las cosas y tenga mucho cuidado cuando vaya a hacer estas cosas siempre evite accidentes es lo que le aconsejo aquí habla mucho de la tentación dice que la mujer se ve tentada hacia el hombre y el hombre se ve tentado hacia la mujer aquí habla mucho del sexo oral en este signo habla mucho de las cosas dice que debe de cuidarse debe de protegerse la garganta dice que a veces puede tener alguna infección por practicar el sexo oral está diciendo aquí en este signo bueno sagitario quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar deseándote un feliz fin de año porque este va a ser el último horóscopo que estoy haciendo en el año muchas bendiciones mucha salud mucha estabilidad sobre todo salud que con salud podemos lograr todo que el próximo año vengan con mejores cambios con mejores cosas que todas las cosas que has deseado se te logren y como siempre te digo si no te has suscrito a mi canal te estoy invitando a que te suscribas a que actives la campanita las notificaciones yo soy 8 un alerín le te regalo bendiciones para ti para los tuyos